Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, hace unas semanas, diría mejor dicho meses, pasamos por una filtración que hablaba de entre otras cosas sobre esta misma temporada, Temporada de los Tesoros, pero antes de que fuera danzada antes de saber que era Temporada de los Tesoros y básicamente reveló montones de cosas que nos confirmaron. Y no solo eso, también nos habló sobre lo que ocurriría en Lightfall, cosa que se confirmó después del tráiler. Ahora, hay ciertos detalles que no se han confirmado porque es que no ha salido a la luz todavía, pero muy fácilmente podrían ser reales. Spoilers de lo que está por venir. Así que dicho eso, sí, son spoilers de lo que está por venir. Si no quieres verlos, no lo veas. Esto es una filtración de hecho el 11 de agosto. Como os digo, ya acertó en varias cosas. El resto aún quedan confirmarlas y sí o si no. Como siempre pueden cambiar las cosas, aunque sean reales. Así que tomadlo como lo que es, una filtración. Pero dicho eso, pasemos a ella. Os dejaré el link en la descripción si queréis echarlo un vistazo. Entonces, le ha creado Liz, de Liz Leaks, Destiny 2 Leaks. Ya sabéis quién es. Si no lo sabéis, pues nos fiamos bastante de ella porque no se ha equivocado en casi nada. Y en lo que se ha equivocado, lo he dicho como sin querer. Y cuando hay algo de lo que no está segura, pues suele mencionarlo como tal. De cualquier modo, esto, como os digo, tiene bastante veracidad por el hecho de que hay muchas cosas que ya se han confirmado. Así que ya, sin más relación, pasemos a ello. Para empezar, nos habló sobre las subclases. De Strand, Atadura. Nos dijo que las subclases estaban basadas en la idea del flow de la vida y la muerte. Las cuerdas del destino. Algo similar a eso. Nos decía, sigue siendo de color verde. Nos dijo, el aspecto de veneno puede que siga en la subclase, nos dijo, pero solo eran palabras clave. ¿Vale? Nos habló algo sobre las habilidades de Strand. ¿Vale? Sobre la idea de poder hacer aparecer algo, que es la habilidad que tienen los hechiceros, de poder hacer aparecer esos entes que pueden usar similar a como un misil. También habla sobre el gancho. El gancho con el que nos podemos zarandear. ¿Cómo es la palabra? Bueno, ¿sabes? El gancho con el que podemos hacer de Spider-Man. Y sí, básicamente, confirmó varias cosas que ya han sido confirmadas, que hemos visto en el trailer. ¿Cómo funciona a Strand, Atadura? Ahora, pasamos a la historia. ¿Vale? Hay varias cosas que ya sabemos porque no hemos visto en el trailer, pero hay ciertos detalles que iráis viendo que aún no se sabían. Entonces, nos dijo para empezar que el velo, para quienes no lo sepáis, el velo es una raza de la que llevamos hablando desde Destiny 1. ¿Vale? No nos vamos a liar. Pensamos que era la raza de la oscuridad. Puede que eventualmente los veamos por ahora, ¿sabes? Nos dice que el velo no ha sido retirado, es decir, no han eliminado la idea del velo, pero no está segura de si lo usarán o no en Lightfall. ¿Vale? Igual los terminamos viendo, ¿no? De cualquier modo, dice que el concepto de arte del velo fue retirado hace mucho tiempo. En su lugar, hay un ítem de poder, o sea, algún tipo de objeto de poder que el testigo está buscando. No sabe, no está segura, mejor dicho, del nombre de este objeto. Dice que el testigo quiere usar este objeto en el viajero para obtener la forma final o ayudar a conseguirlo, no está seguro. El objeto en cuestión está protegido por una nueva raza aliada de alienígenas, que son los jinete, bueno, mejor dicho, los viajeros de las nubes. Los jinetes de las nubes son los defensores, pero ya sabéis, los de Neptuno. ¿Vale? Así que ahí es donde nos revela algo que no sabíamos, ¿vale? Que estos aliados también están protegiendo de eso, que el testigo busca de ahí el motivo que esté en Neptuno. Y la razón por la que estar que están ahí es muy posible que sea en Marte, ¿vale? En Marte el testigo utilizó sus herramientas, ¿vale? Bueno, lo que hizo en Marte para ir al pasado, a la época del colapso, probablemente fue lo que eventualmente lo llevó ahí, ¿vale? Sabemos que Rasputin tenía información sobre esta localización, quizás el testigo la obtuvo de ahí de Marte, de la época del colapso. Es una idea, ya hablamos de ella y tenía bastante sentido. Entonces, continuando. Dicen que, oh sí, ahora hablamos del personaje favorito de todos, Calus. Dice, como mucha gente tiene dudas sobre si estará o no, creed lo que queráis. Aunque de hecho ya se ha confirmado que aparece Calus, así que, sí. Como os digo, esto se filtró en agosto, ni siquiera había salido lo del tráiler, así que por eso lo menciona de ese modo. En fin, dice que Calus está a cargo de la nave pirámide de la Luna. Y cree que el testigo le dice que tiene que ir a obtener este artefacto, este objeto del que hemos estado hablando en Neptuno, ¿vale? El que están protegiendo los jinetes de las nubes. Y dice que es ahí donde están los aliens, en Neptuno, o donde está la nave de Calus. Y como sabemos, como vimos en el tráiler, están ambos, ¿vale? Ahí está. Pero estos aliens aliados, de hecho la tecnología, mejor dicho, de estos aliens aliados, es las nuevas subclases, ¿vale? Nos enseñan las nuevas subclases, mejor dicho, para derrotar a Calus. Y bueno, por lo que sabemos, es la primera vez, o sea, Bunge nos ha confirmado, de hecho, que somos los primeros en utilizar esta subclase, así que quizás con ellos somos capaces de utilizarla, pero será la primera vez que la utilice nadie, así que tendremos que aprender. O con la ayuda de ellos, y probablemente Osiris, tengo la sensación de que quizás Osiris aprende con nosotros y nos ayuda. De cualquier modo, pues eso, habrá que aprender a usar las subclases como cualquier otra. Solo que esta vez seramos los primeros en usarla. De cualquier modo, no escuchamos los guardianes, vamos a la resolución a aprender, ahí lo probamos todo. Continuando con la historia, no nos desviemos tanto. Dice que no está muy segura de dónde vienen estos alienígenas, ¿vale? Que Neptuno puede que no sea su hogar de origen, y bueno, por lo que sabemos, estos alienígenas, de hecho, son humanos, que huyeron del colapso, ¿vale? La primera nave éxodo que escapó y que logró llegar de ahí. No sé, después de obtener las nuevas subclases para lograr derrotar a Callow, es cosa que no termina de confirmar, o sea, dice que ocurre, pero quién sabe cómo se la derrota, igual lo terminamos para siempre, igual, ¿no? Pero bueno, dice que eventualmente, y esto es gran spoiler, la verdad, somos como muy lentos y el testigo obtiene el artefacto que necesita para lograr la forma final, ¿vale? Así que sí, spoiler. Y ahora, atentos, más noticias. Aparentemente, el testigo hace que el viajero y una pirámide choquen, causando un portal masivo que aparece ahí en el lugar, o sea, aparece un portal masivo después de que choquen el viajero y una pirámide, lo cual ya es increíble. Dice que no se sabe de qué es el portal en el momento en el que hizo ese leak, ¿vale? Aún no lo sabía, y por ahora tampoco lo sabe porque he visto que tampoco ha compartido nada al respecto. Dice que no estás segura de si eso es parte de forma final o de lifefall, ¿vale? Quizás lo vemos para lifefall, o sea, perdón, para la forma final o a final de ese año y ya da lugar a forma final, o quizás en lifefall, ya veremos, ¿vale? Pero sí menciona que caemos en el portal, ¿vale? Entramos en el portal que han mencionado. Así que será muy interesante lo que sea que haya ahí, ¿sabes? Igual es de hecho donde toma lugar la incursión, visteis las imágenes que se filtraron de la incursión, que era un lugar con arquitectura que no habíamos visto antes. Igual estamos dentro del viajero, dentro de ese portal. Sería curioso al menos pensar esa idea y de lo que hay dentro del viajero. De hecho, hace no mucho hablé sobre lo que hay dentro del viajero. Tendríais que echar conmistas a ese vídeo. Está muy interesante. De cualquier modo nos habla sobre un área que se parece a Venus, con ciudades que parecen las de Titán, ¿vale? Pero esa información vino antes de que estuviera completada. En fin, probablemente se refiere a la ciudad de Neptuno, algo así similar. Continúa diciendo que no hay muchas más noticias, ta, 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 pero luego volvió, actualizó este mismo post y nos dijo, ¿vale? Que había algo más de información. Eso después de la... De hecho, me parece que fue un poco antes de la revelación. Reveló el título de la temporada, temporada de los tesoros, ¿vale? Que ya fue confirmado. Que va a tener que ver con piratas, que va a tener que ver con batallas espaciales, ta, ta, ta. Algo de la temporada que no menciono. Eso sería un spoiler de esta temporada. Dijo que uno de los objetivos era despertar a Osiris. O sea, no sabemos nada. Durante esta temporada no es que haya tomado un papel principal ni secundario. Se podría decir terciario si es que ha aparecido alguna carta de lore, ¿vale? Dice que no sabe muy bien qué hacer con esa información, en plan qué pensar. Y también dice que cree que tendremos que coleccionar algo, ¿vale? Que... Las reliquias, ¿vale? En eso ya podríamos confirmar que sí. Ya hemos obtenido las reliquias. Dijo que Nezarek tomaría algún tipo de rol y definitivamente lo ha tomado. Aunque no sabe qué tan grande será el rol. Y bueno, ya sabemos que es bastante importante. De cualquier modo, como ha dicho, que tendremos que despertar a Osiris durante esta temporada. Igual se refiere a Nezarek. Igual ese cambio de palabras. O igual al final de la temporada de repente sabemos algo sobre Osiris. Se despierta y es lo que da lugar a la próxima temporada. Sería curioso. Luego dijo que habrá una colaboración con Fortnite que ya habréis visto. Ya totalmente confirmada, ¿vale? Y que puede que hubiera emblemas que también lo suban. Ahora, hay un algo más que nos dijo de Glidefall. De Eclipse. Dijo la ciudad de Neptuno tiene muchas luces neón. Vive de los 80, ¿vale? Tipo Cyberpunk. Eso es lo que dijo Jinsor. También nos dijo que el P de Elizabeth. Bueno, Pouka, que se llama, también es de Neptuno. Eso es todo lo que nos dijo porque como habréis visto, se ha confirmado todo, salvo lo que aún no hemos visto. Así que es muy posible que todo eso que aún no hemos visto eventualmente se cumpla. Y no son tonterías. En plan, recordad que Glidefall Eclipse realmente iba a ser el último DLC. La última expansión. Al final dijeron, vale, vamos a hacer forma final para terminar bien esta saga. Y supongo que como para que sirva como de prologo. No prologo, no. Preludio. ¿Sabes? Como para que dé un poco lugar a lo que sea que ocurra la siguiente. O sea, o que lo deje abierto ahí el que podría pasar. Así que, pues sí, Glidefall debería ser mucho más interesante de lo que parece. O sea, eso que busca el testigo es para obtener la forma final, ¿vale? O sea, que sí, eventualmente todo ocurría en la forma final. Pero, ¿recordáis la publicidad original de Eclipse en la que la pirámide se postraba frente al viajero? Quizás ese es el momento en el que chocan. Quizás ocurre en Eclipse, Glidefall, al final del DLC, la expansión igual, de la campaña, que llega la pirámide ahí, se postra frente al viajero, chocan y se abre el portal. Y luego vas a ver qué onda. Oye, deciden que pensáis sobre todo esto, pero echándole un vistazo a este post de nuevo. O sea, os recuerdo que esto es de agosto, de antes de que revelaran nada. Antes de la gran revelación de Eclipse, antes de los trailers, antes de nada. Como veis, han acertado un montón de cosas y lo que no son cosas que tenemos que ver, ¿sabes? En plan, si sí o si no. Como os digo, puede cambiar, incluso aunque todo sea real, pueden cambiar cosas, detalles. Así que, tomadlo como lo que es, una filtración, pero lo vi muy interesante. Así que, decidme qué pensáis sobre todo esto abajo en los comentarios. Espero que os haya parecido interesante. Espero que tengáis un buen día. Espero que hayáis una mejor semana. decirle a vuestra madre y la queréis. Compartid los vídeos con los panas. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.